Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. La verdad es que, bueno, no sé si alguno de vosotros esperaba el movimiento que iban a tener las criptomonedas en estas últimas horas, pero sinceramente yo no, y bueno, en general imagino que vosotros tampoco, porque la cosa empieza a ser ya bastante surrealista. Al menos en el momento en el que estoy grabando este vídeo, que son, dejadme que mire un momento en el móvil, ahora mismo, las, bueno, casi la una de la mañana del día, joder, a ver qué, del día 1 de marzo, o sea, vosotros esto lo estaréis viendo dentro de unas pocas horas, bueno, la verdad es que el Bitcoin ha llegado hasta los 44.000 dólares, y mientras que, bueno, la crisis en Ucrania, bueno, el conflicto, mejor dicho, pues sigue escalando y la cosa se está poniendo muy seria, bueno, y de hecho esto también lo estamos viendo en otras, bueno, en las economías en general, bueno, el mercado cripto parece que va a su bola, y bueno, está teniendo una respuesta, la verdad, que, bueno, es difícil de creer. Si investigáis un poco por internet, en general, el consenso de por qué estamos viendo tanto rebote en las criptomonedas suele coincidir en que se debe a que, en general, en Ucrania y en Rusia, que tienen, bueno, por ejemplo, en ambos países hay bastante corralitos, si no sabéis lo que es un corralito es, bueno, prácticamente imposible conseguir dinero en efectivo, ¿no?, porque, por ejemplo, los bancos están cerrados y todo este tipo de cosas, entonces al final la gente está intentando mover su dinero a las criptomonedas para intentar preservar su valor, de hecho, mismamente la bolsa de Moscú no abrió en el día de ayer, bueno, hay otros muchos indicadores que, económicamente, ambos países están, bueno, prácticamente a punto de quebrar y por ello la gente, pues, quiere preservar su dinero y han metido tanto dinero en las criptomonedas, lo que al final, si hay mucha presión compradora, pues, obviamente, dispara los precios para arriba. De hecho, tengo aquí preparada la página de CoinMarketCap porque me gustaría hacer con vosotros, pues, nada, un pequeño repaso a la situación actual del mercado. Ahora mismo está el Bitcoin en 43.132 dólares, que, bueno, es, la verdad, bastante loco, de hecho, podemos mirar por aquí, vamos a poner en cuestión de 7 días para que veamos un poco lo que ha pasado. Ha llegado a estar por debajo de los 35.000 cuando se anunció, este justo es el día que se anunció la invasión rusa de Ucrania, luego consiguió estar bastante lateral, lo cual ya de por sí era bastante, bueno, genera bastante sorpresa, ¿no?, que no estuviera comportándose tan mal frente al conflicto. Después tuvo una pequeña caída y es que desde entonces, desde estos más o menos 38.000 que tocó en el día de ayer, es que literalmente no para de subir. Y yo, como digo, sinceramente, no me esperaba que esto fuera a ocurrir. De hecho, justo en el día de ayer os subí un vídeo cuando había ocurrido esta subida en el que decía que, bueno, sinceramente, había que esperar un poco a ver qué es lo que ocurría, pero que como que costaba un poco creerse que esto de verdad fuera a tirar para arriba, dada la situación real en la que nos estamos metiendo. Pero, bueno, es cierto que también las criptomonedas han demostrado al mundo que, bueno, al ser dinero que está fuera del sistema, pues tienen bastantes utilidades en conflictos como el que estamos viviendo, ¿no?, porque están permitiendo a mucha gente, pues, preservar sus ahorros, también hacer donativos a Ucrania, que sabéis que la propia página web de Twitter del país lo compartió, pues, varias direcciones para enviar dinero. Entonces, bueno, la verdad es que esto es bastante interesante para las criptomonedas porque prueban su utilidad y al final, bueno, las ponen en el mapa, ¿no?, que siempre viene bien para aquellos que estamos invirtiendo en ellas. Pero es que no solo Bitcoin. Por ejemplo, Ethereum se está acercando prácticamente hasta los 3.000 dólares. De hecho, fijaos en esta columna de aquí que pone la variación en las últimas 24 horas. Bitcoin subiendo un 14,5%, Ethereum subiendo un 11 y pico por ciento. Y al final sabéis que, en general, las altcoins suelen copiar e imitar los movimientos del Bitcoin. Entonces, bueno, como os podéis esperar, todo está tirando para arriba. La BNB Coin, 9,25% para arriba. XRP, que, bueno, de esta tendremos que hablar un día, porque sabéis que pronto se celebra ese juicio que va a ser tan determinante para el futuro del proyecto, pues, un 9%. Bueno, lo de Luna ya es para darda de comer aparte. De hecho, subí un vídeo al canal hace unos pocos días explicando por qué ha subido en los últimos 7 días un 76%, pero todo está relacionado con unas cuantas noticias, pues, de apoyo institucional que ha recibido el proyecto. Entonces, bueno, 76%, o sea, prácticamente multiplicándose por 2 en cuestión de 7 días, teniendo en cuenta que hay literalmente una guerra de por medio. Y, bueno, un 25% en las últimas 24. Podemos ver que Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot, bueno, todos y cada uno de los proyectos al final se están comportando muy bien. Y, bueno, dada, como he dicho, la situación, pues, cuesta bastante de creer, ¿no?, que esto pueda seguir así. De hecho, ya la gente se está empezando a plantear si de verdad este es el inicio de una gran tendencia alcista que pueda volver a aproximar el Bitcoin a los máximos históricos. Yo, sinceramente, y aquí, bueno, quiero dar mi opinión, aunque, por supuesto, quiero dejar claro que me puedo equivocar. Obviamente no puedo ver el futuro. Nadie lo puede ver. Entonces, bueno, este es el análisis que yo hago, pero que, por supuesto, puedo estar equivocado y no conozco la verdad absoluta. Y, de hecho, también quiero destacar que no es una recomendación de inversión. No quiero que me hagáis caso, sino, bueno, al final lo que tiene que hacer cada uno es llevar a cabo sus propios análisis y, en cualquier caso, tomar sus propias decisiones de inversión. Pero a mí, a pesar de que, efectivamente, parece que no para de subir, a mí se me hace difícil pensar que esto vaya a dar lugar a una gran tendencia alcista que vuelva a subir el Bitcoin a máximos. Sinceramente lo creo, porque por mucho que haya muchos ucranianos y muchos rusos comprando criptomonedas, de hecho, sabéis que hace poco salió una noticia, antes de todo este conflicto, que Rusia era una de las principales potencias en cuanto a, bueno, potencias, que países que están comprando mucho Bitcoin y muchas criptos. Entonces, bueno, sí que me cuadra que la población se esté refugiando en las criptomonedas, pero no son tantos ni tienen tanto dinero como para poder mantener este crecimiento en el precio de las criptomonedas durante bastante tiempo, ¿no? O sea, esto es una cosa que hemos visto entre ayer y hoy, que creo que sí, puede mantenerse un poco más, pero, sinceramente, mientras no se solucione todo este conflicto, la verdad es que veo difícil que vaya a poder seguir subiendo. Obviamente, si sabéis que hay una mesa de negociación entre Rusia y Ucrania, que al menos en el día de ayer, pues parecía que habían avanzado y estaban buscando posiciones en común y que hoy se vuelven a reunir, pues si esto termina teniendo éxito y en un plazo de muy pocos días termina poniéndose fin a este conflicto, pues puede que sí que podamos continuar la tendencia alcista. Aunque también hay que pensar que a lo mejor si todo vuelve a la normalidad, antes o después habrá bastante gente que saque su dinero de las criptomonedas para volver a tenerlo en sus monedas, en sus bancos, aunque dependiendo, por ejemplo, de cuánto pueda estar de afectada la moneda rusa y tal, pues obviamente a lo mejor tardan un tiempo en sacarlo. Todo es cuestión de verlo, pero bueno, sinceramente, la conclusión que quiero destacar en este vídeo es que dada la situación actual, a mí se me hace muy difícil pensar que tengamos que ser excesivamente optimistas y que esto pueda generar algo, bueno, una tendencia de largo plazo, una tendencia alcista que tenga bastante relevancia sobre los precios. A mí me cuesta verlo. Sinceramente, dependiendo de cada una de las estrategias, pues hay que tomar unas decisiones u otras. Por ejemplo, alguien que sea muy de trading o hacer movimientos intradiarios, yo creo que ahora mismo el mercado está difícil. O sea, no es fácil saber si, bueno, de repente va a subir mucho, de repente va a bajar mucho. De hecho, por ejemplo, estas subidas también se han producido por liquidación de muchas posiciones cortas. Bueno, hay que tener cuidado. Y por supuesto, si estás a largo plazo, pues a lo mejor puedes tener y tomar otro tipo de decisiones. Yo, por ejemplo, he estado comprando bastantes criptomonedas estas últimas semanas. Ahora, entre ayer y hoy, pues ya no he comprado nada porque, bueno, viendo estas subidas, la verdad, a mí no me gusta pagar un 20% más de lo que podía pagar ayer, por ejemplo. O sea, yo después de una gran subida nunca compro. Entonces, bueno, ahora no estoy comprando. Veremos a ver si esto vuelve a corregir, pues a lo mejor vuelvo a comprar. O si sube otra vez, pues me quedaré con dinero en liquidez, pues para una futura ocasión que vuelva a corregir el mercado. Pero bueno, también son momentos complicados. Yo, mi recomendación es que nadie tome ninguna decisión en caliente, sea cual sea. Hay que tener calma, hay que mantener una estrategia. Y hay que tener paciencia porque antes o después esta situación se va a solucionar. Y esperemos que sea lo más pronto posible. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría que dejarais un like y suscribierais al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán en el futuro. También, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia o lo que sea, me la podéis dejar en los comentarios. Deciros, por cierto, que probablemente, bueno, o sea, seguro va a haber otro vídeo más hoy en el canal, que os lo prometí ayer, que es, bueno, mi watchlist de proyectos cripto para marzo de este año. Bueno, vamos a hablar de unos cuantos proyectos en ese vídeo. También tengo ahí preparado en la recámara uno, hablando del proyecto de Asis Network, comentando unas noticias bastante interesantes que han salido con respecto a algunos protocolos DeFi sobre su blockchain. Pero bueno, la verdad es que no sé si sacarlo porque al final tampoco quiero hablar demasiado de este proyecto. Yo es un proyecto que conozco muy bien porque es la principal posición de mi cartera y porque es un proyecto que a mí me gusta mucho. Pero no sé si vosotros queréis tantos vídeos sobre eso, así que es posible que no lo suba. Si al final lo subo, tendréis en el día de hoy tres vídeos en el canal y si no, bueno, tendréis este y tendréis el de la watchlist. Y por último, que ya se me va a olvidar, os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis, bueno, un montón de cosas que también creo que pueden ser de utilidad. Y veremos a ver qué es lo que termina ocurriendo, bueno, tanto hoy como en los próximos días con el mercado. Si vuelve a ocurrir una cosa, digamos, rara, ¿no? O poco predecible, pues a lo mejor os hago otro vídeo. Pero bueno, también quiero intentar variar el contenido. Quiero hacer vídeos analizando más proyectos, que es algo que a lo mejor he dejado un poquito de lado. Así que, bueno, se viene mucho contenido y espero que estéis atentos porque creo que os va a gustar. Sin más, yo me despío ya y nos vemos en el próximo vídeo.